seguimos seguimos aquí en el programa y me da muchísimo gusto recibir a una mujer que yo creo que la mayoría de ustedes conocen este 2.39 millones de suscriptores por lo pronto hasta la impresión de esta hoja que me hicieron porque no sé si realmente tiene mucho más en youtube si en instagram tengo más de hecho uno debería de poner ahí todo oye estos son mis logros mis credenciales acuario ascendente virgo 3 y cacho ascendiente virgo ascendente virgo sí pero cuál es tú cuál es tu signo acuario ascendente a virgo y este signo eres yo soy libra ascendente a no sé dice mucho sobre ti sí sí a ver dime cómo soy a ver nada campos sabes de signos o no algo algo a ver si no es mi cosa más principal en la vida pero mi algoritmo de tick tock me ha llevado para allá entonces me creo un poquito experta ok si tú y yo nos conociéramos y yo fuera a ser tu socio y dices ok voy a hacer un negocio con jordi es libra no me conoces nada más que libra que dirías que como soy pues es que yo soy acuario y los libre y los acuarios son compatibles porque son aire somos relajados ok entonces siento que tal vez haríamos buena mancuerna pero necesitaríamos un virgo que nos aline un poquito más me gusta muy bien señores están al campos aquí este pues youtuber con evidentemente creador de contenido autora y este y ahora va a presentar un nuevo show que se llama de ley nacho que me parece fantástico el nombre pero primero cómo estás cómo estás estoy muy bien estoy muy contenta la verdad es que esta es una nueva etapa en mi vida como bien dices hago vídeos para las personas que no me conocen desde hace 10 años empecé en vain tuve un canal de pareja hice retos hice blogs hice paró 10 sketches ahora sí que hice todo lo que puede ser uno en la historia de dedicarse a ser youtuber en toda su expresión de la palabra lo que es ser un youtuber y este es como una una nueva versión de mí de mi contenido de lo que siento que ha sido esto que aprendido todos estos años y obviamente toma una manera muy distinta de hacerlo tengo un equipo detrás todas mujeres un un crew precioso que también me enseñó de unas maneras muy distintas de hacer vídeos ahora que requieren mucha más investigación por los mismos temas que tocamos en el show no entonces ha sido ha sido una experiencia divertida y muy nueva para mí que padre oye ahorita que dices es algo nuevo me dices empecé en vain tal y vas platicando como de todas las cosas que has hecho hay un momento de un creador digital que dices en la torre o sea ya valió o sea ya me bajaron los followers en esos ya mis vídeos ya no tienen tantos este likes como tenían antes tengo que inventar algo nuevo o sea ha habido un momento que ya has dicho o sea ahorita si es hacer algo nuevo a mí me parece que eso es algo que de hecho no está tan estudiado porque en efecto las redes sociales son muy nuevas así tú te pones a pensar los youtubers los primeros youtubers son de la generación del whatever o sea son personas que conocemos y básicamente son de mi generación entonces como que cuando estamos hablando de los retos que hay sobre la creación digital o un nuevo medio como lo es el internet sabes como que como estamos a la línea y a la par de estar creando constantemente y no estarnos despegando de eso eso es hace que sea muy difícil uno la creación de sabes el desarrollo de cómo crezco yo a lo largo de 10 años y seguir haciendo contenido con la presión que tengo de que salga básicamente diario no y con que me siga yo siga yo evolucionando y creciendo con las personas que me siguen porque como ya comenté varias veces y no quiero ser redundante llevo 10 años haciendo vídeos entonces empecé a los 18 tengo 28 años por supuesto que no soy la misma persona no me gustan las mismas cosas que he pasado por muchas cosas muy fuertes ante el ojo público y ante la de la de la ahora sí que la gente me ha visto crecer claro y no solamente el ojo público sino ante ti misma lo que tú has tenido que crecer enfrentar eso es a lo que voy es algo que se refleja completamente en el contenido que hago porque porque al final soy una creadora de contenido que empezó experimentando cómo se hacen los vídeos que es el entretenimiento digital que es lo que estamos haciendo no entonces como te comenté he hecho parodias vídeos viajes blogs de pareja etcétera etcétera porque también esas son otras maneras que yo he tenido de comunicarme a través de eso entonces obviamente he tenido mis altas y bajas en muchos momentos porque he cambiado mi contenido he tenido momentos fuertes con mi salud mental que me han dejado me han tenido que obligar a separarme también de las redes sociales y pues sobre todo como que siento que para mí mi evento canónico que es mi denuncia pública que es como el el bache en el que tuve más problemas con mi relación con la gente en la digitalidad porque porque básicamente tenía que estar en un juicio público que duró ocho meses con además muchísimas críticas que estaba recibiendo a las cuales estaba esperando pero no acostumbrada del todo que es no sólo el backlash de los de la gente y los comentarios del público sino también de los medios tradicionales y sobre todo el gran enemigo de todo que es el patriarcado que son también estos mismos pensamientos que nadie realmente está sensibilizado para estos temas todavía y hay muchísimos temas de género que las personas no saben o no entienden y hasta ese momento mucha gente no sabía qué era el consentimiento ni cuando está aplicado entonces al yo ser víctima de todo este pues backlash que viene después de mi denuncia como haces blogs tú eso es que sí está fuerte eso te quería preguntar la mayoría la gente sabe la situación que pasó pero por si alguien no sabe nada y eso evidentemente una denuncia pública con o contra otra persona también un influencer y creador de contenido por una y a partir de esto pues bueno fue una locura en las redes todo el mundo lo lo vimos y lo fuimos siguiendo dos cosas sobre ese tema que estás abriendo tú este cómo te sentías tú emocionalmente en ese momento esa que hizo todo esto emocionalmente en ti y que hizo todo esto en tus redes y en tu contenido o sea qué podías hacer que qué momento estaban atravesando ambas ambas situaciones sabes que jordi es que quería decir sabes que jordi te voy a decir algo que nunca he contado te voy a contar este no realmente fue muy difícil para mí porque yo estaba enfrentando mi primera gran batalla con la depresión porque es algo que definitivamente se me diagnosticó después de este suceso uno dos con estrés postraumático no de lo que viví no de lo que viví sino de la respuesta en redes sociales y de la gente porque estamos hablando en una época en donde me tuvieron que pedir perdón los conductores de los programas porque dijeron algo fuera de contexto donde hay un capítulo era la rosa de guadalupe sobre mi caso donde monividente está haciendo no está hablando sobre qué va a pasar entonces conmigo y tal al mismo tiempo yo estoy viviendo un tema como legal muy fuerte y además una presión mediática sobre si pasa o no algo con mi caso al final es un reflejo de lo que podrían pasar con la denuncia en las mujeres en este país entonces yo me sentía como también en un punto muy vulnerable si ganaba o si perdía si se demostraba o no qué es lo que porque aparte de eso son unos juicios muy difíciles de llevar como que en esta época y sobre todo en países latinoamericanos no entonces para mí fue una gran presión que siento que contaminó muchas cosas y muchas áreas y y también que la gente tiene que entender yo que llevo 10 años viviendo de internet porque llevo 10 años viviendo de internet es mi trabajo a eso me dedico también pausar eso era pausar mi trabajo claro pero también como haces tú una mención de una marca cuando tienes a todo el mundo preguntando de oye qué estás sintiendo cuando está pasando estás en camino a ver a los abogados estás en medio juicio y estás completamente porque no sólo el mundo te está diciendo muchísimos argumentos y cosas sin saber obviamente yo no estoy como diciendo que las personas que dijeron eso son malvadas no solo creo que hay mucha ignorancia y como mucho muy poca sensibilidad en temas de violencia de género y creo que eso se ve se vio muy reflejado en los medios tradicionales cuando pasó lo de mi caso entonces fue muy difícil para mí salir de eso y poder seguir haciendo contenido completamente de acuerdo y sabes que que siento yo siempre he ido aprendiendo y viendo de la gente y también en propia en mi propia piel es cuando uno sale de un problema tan fuerte verdaderamente si sales porque hay gente que no sale esa es la realidad si logra salir y uno casi no porque pues realmente yo siento que me recargué de muchas cosas y de muchas personas y tuve el privilegio también de contar con muchísimas cosas alrededor de esto uno terapia o sea como que dos ayuda psiquiátrica o sea como que 100% recargarme en decir una depresión es algo que tengo que trabajar con esto también no como cómo estoy viviendo este estrés postraumático y además la posición en la que yo estaba que yo sabía que me estaban escuchando más por ser una figura pública entonces también hacer el reflejo de cómo se siente y cómo se ve eso a comparación de lo que estoy demostrando yo a otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo claro por eso no está es una situación muy complicada pero efectivamente hay muchas herramientas alrededor que afortunadamente utilizaste como esa red de contención que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos no a veces la gente que nos está escuchando igual te siente de primera tiene un problema una situación y de repente es que te sientes tan sola y es hay una red generalmente casi todos tenemos una red no puede decir que todos pero casi todos tenemos una red al lado de gente que te puede cachar que te puede y también saber que el activismo no sólo el activismo feminista pero sino también el que está enfocado en la salud mental tiene muchísimas redes de apoyo y muchísima ayuda psicológica que puedes encontrar en línea si es que en verdad no tienes una red claro exacto si hay otras opciones otras herramientas oye y entonces a partir de eso lo que sí es pasa uno cosas fuertes vivas cosas pues posiblemente los parteaguas de tu vida no seguramente este evento canónico este y a partir de ahora también uno cuanto en cuanto a información contenidos se hace uno más fuerte no es innecesariamente más popular ni necesariamente que le vaya mejor no no lo sé sin embargo si más fuerte uno y a mí me gusta porque ha seguido haciendo seguido trabajando con esto este es su trabajo a eso te dedicas y ahora este bueno además de otras cosas que has hecho después eso obviamente viene de ley nath show sí cuéntame un poco de qué va y porque está padrísimo realmente nace de ahí o sea la cuna de eso también es mi primera pregunta al respecto al tener esta atención no como que dices ok bueno el primer día que hice mi denuncia tenía tres millones de vistas en mi historia entonces qué voy a decir para esas personas que ahorita están teniendo ese foco en mí qué es lo que es más importante para mí comunicar en este momento porque además lo que me di cuenta a partir de eso es que había muchas personas que nunca habían escuchado hablar de consentimiento de género de feminismo incluso no como que es la primera vez que estaban escuchando hablar o eran cosas amarillistas que habían escuchado en las noticias que también estamos súper llenos de noticias falsas al respecto entonces también cómo llevar esa misma plataforma a hacer algo también que se cruzara con el mundo con el que yo estaba viviendo en ese momento que era el mundo del entretenimiento en youtube sabes cómo puedo llevar estas dos cosas y que se lleven un poquito de la mano sin tener que tal vez estar hablando y explicando largamente qué es la gordofobia o qué es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad sin que sea tedioso no cómo podemos llevar eso a ser algo más entretenido ahí fue la primera idea para sacar este programa que ahora es el it nacho esa fue como la primera versión de y al final pues es un programa que requiere muchísima investigación y un equipo muy grande detrás porque si estamos hablando de temas así tenemos que tener pues apoyo también de investigación de guión de activistas que estén detrás de que este contenido esté llevando y por supuesto también agregarle lo que queríamos que era como comedia y entretenimiento para no aburrir a la gente cuando le estoy explicando estos temas que creo que son muy importantes y que creo que tal vez mucha gente está fuera de su algoritmo y que pues sería cool meterlo un poquito por ahí como claro y no solamente el algoritmo digital sino algoritmo de vida o sabes cuánta gente hay hoy que quizás no funciona su relación y quizás la paz la pansexualidad sería una opción cuánta gente hay que lleva años en una relación y sobre todo sabes que sabes que entender de dónde vienen y por qué hay tantas opresiones en la manera en la que pensamos porque siento que hay una cosa que a mí me gusta mucho como que poner encima en nuestro de nuestra cara siempre que es decir hace 100 años había personas racializadas que eran esclavos hace 100 años las mujeres no podían votar no pueden la persona las personas no pueden creer que hay tanta evolución de 100 años para acá y que esos pensamientos no nos dejaron un poquito de secuelas no como que venimos desarmando apenas cosas que descubrimos que estaban extremadamente mal o sea no un poquito mal extremadamente mal entonces al final esa transformación que hemos tenido a través de los años deja secuelas que se ven en forma de qué de homofobia de gordofobia de dónde vienen esos esos orígenes no porque también hay muchas cosas que están como combinadas a los racismos entonces también es una ahora sí que hacernos estas preguntas de una manera menos aburrida o sea como que yo lo que estaba tratando de entender era no aburrir a mis hermanos con esto y que mi papá me entendiera de una manera tal vez que nos pusiera menos en discusión en la en la mesa entonces hay humor hay ironía hay humor negro como hay humor hay sarcasmo en qué está envuelto este contenido tenemos sketches tenemos humor sarcasmo tenemos información y fuentes todas las fuentes donde sacamos toda la información también están linkeadas en el vídeo y en la descripción para que la gente pueda hacer su propia investigación con sus propios argumentos al respecto recomendamos lecturas que ahora sí que estamos súper en plan como de tienes algo que decir como que tenemos aquí toda la información o sea como que 100% puedes venir a pero está dividido por secciones y jugamos con esta dinámica como del late nat como un talk show que además es algo que me gusta mucho hacer en mi canal desde siempre como jugar con palabras con mi nombre en mis secciones pero bueno esto que ahora es el late nat show juega con esta dinámica y está como premisa de talk show y de juego para poder mandar a secciones entonces no sólo cuenta con el invitado como herramienta para explicar el episodio que estamos viviendo sino también nos da espacio para tener no sé vamos a preguntas a ver qué opina la gente la calle vamos a ver esta nueva sección no tengo yo tenía muy claro que quería tener una que se llamara peras y manzanas explicamos términos con peras y manzanas tenemos otro que se llama el huevo la gallina no entonces qué fue primero la opresión masculina o la aprobación masculina nos hacemos un poquito estas preguntas para también pues tratar de entender de manera tal vez más ligera y no quiero decir amable porque creo que son temas que no son amables al final pero pues de una manera un poquito tal vez que podría pasar si más menos aburrida lo que quiero decir yo menos académica y un poquito como tal vez más en nuestro lenguaje porque al final me encanta creo que el entretenimiento educa suena súper súper interesante con muchas ganas de aprender diferentes cosas y además envuelto así pues así es un regalo no me encanta la idea ahora cada cuando sale donde lo vemos en tu canal me imagino cada 15 días estamos en ahora sí que nuestra versión de completo en youtube lo subimos obviamente por separado también las redes sociales de late night show donde alimentamos estos temas damos recomendaciones también de cuentas para seguir tenemos lives para estos mismos temas y en spotify como vídeo podcast cada 15 días perfecto entonces cada 15 días nos tocará bueno no vamos a cada 15 días en pendientes dijiste domingo qué hora a las 7 de la noche 7 de la noche entonces estén pendientes de el canal de nat campos en youtube evidentemente en todas sus redes que van a estar viendo pues diferentes segmentos reels pedacitos no se van a ir dividiendo un poco desmenuzando todo el programa felicidades muchas gracias me encanta me parece muy interesante muy inteligente muy necesario y no tiene el gusto de conocerte pero me parece que es muy claro que una persona como tú como muy obvio que alguien como tú lo puede hacer porque no estoy hablando por la situación que hayas vivido con el evento canónico lo estoy hablando porque te acabo de conocer y se nota de volada una persona cuando verdaderamente tiene interés pasión y ganas de que muchas otras más personas sepan se ayuden y entre todos ir juntos no hace una solidaridad emocional una solidaridad este también en este caso intelectual de decir ok esto es lo que nos está tocando vivir esto es nuevo vamos a echarnos toda la mano y vamos a aprenderlo ayudarnos y a utilizarlo sobre todo no si creo que esto también es un poquito tratar de hacer que entiendan el mundo como tal vez vemos la generación de cristal que tanto nos llaman pero sí como poner a la gente un poquito desde cómo lo vemos de esta perspectiva y también hacerle saber a la gente que hay probablemente muchas cosas que tal vez no estén de acuerdo tengan muchas opiniones variadas al respecto pero que me parece importante que escuchen la información genuina y verdadera de este lado para poder hacer una crítica incluso completa de esos mismos puntos no y el programa está hecho por puras mujeres activistas feministas entonces me parece que es una opinión que de la que muchas personas podrían escuchar y aprender me parece encantador me parece fantástico entonces vean por favor de ley de show ya lo saben cada 15 días evidentemente todos los primeros episodios que llevan varios cuando estamos haciendo esta entrevista ya los pueden ver regresar escuchar volver compartir subrayar y este pues bueno gracias muchas gracias a ti por la invitación y nat campos aquí en jordia nexta vamos rapidísima seguimos seguimos y regresamos